Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene también que ver con McLaren porque McLaren se disculpa con Alonso después del fracaso en Indianapolis y bueno, la escudería de Woking lamenta haberse quedado fuera de esta edición de la joya de la corona de la categoría Indicar y bueno, la presente edición de las 500 millas de Indianapolis ha estado marcada por el drama en torno a Fernando Alonso y a McLaren y bueno, a lo largo de esta semana, de la semana anterior, bueno, el monoplaza del equipo británico no pudo estar a la altura de la expectativa desde el primer momento y desde que se encontró con una gran cantidad de problemas para encontrar velocidad o unas dificultades que bueno, se vieron multiplicadas en la jornada del miércoles bueno, como sabemos, el asturiano tuvo un fuerte accidente que destrozó el auto un gran problema para McLaren ya que no tenían preparado un monoplaza repuesto en caso de que diera esta circunstancia bueno, y además este equipo perdió un día completo de rodaje trabajando en la reconstrucción de este auto y bueno, un tiempo perdido que se ha añadido a la interrupción además por lluvia que se dieron durante la semana y bueno la guinda de la torta llegó en la clasificación porque Alonso no fue capaz de asegurarse un puesto en la parrilla y quedó eliminado de la repesca por una diferencia mínima después de confirmarse que el australiano no va a participar este año en esta edición Gilde Ferran se disculpó con diferentes partes involucradas en este proyecto bueno, que terminó en fracaso y se incluye a Fernando Alonso y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camis fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!